El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Hechos capítulo 5 versículo del 30 al 32 Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón, para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva y digámosle, ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Señor Padre Clementísimo, Tú que nos has revelado tu plan de salvación proyectado desde antes de la creación del mundo y eres fiel en todas tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por la senda de la santidad, para que hagamos siempre el bien según tu agrado. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que libres de todo mal, nos haciemos con los bienes de tu casa. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Tú que diste tu paz a los apóstoles, concédela también a todos los hombres del mundo. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Ilumínanos Señor, con la claridad de Jesucristo. Y ahora, en este momento de silencio, te invito que le presentes al Señor, con toda confianza de hija, de hijo, todas tus necesidades para este día. Amén. 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 Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta sangre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que donde quiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado. La Virgencita que donde quiera que te encuentres,